Y ha cesado el aviso de alerta para la Ciudad de Buenos Aires, pero el mal tiempo se ha trasladado hacia el litoral. Por lo tanto, lluvias y tormentas fuertes en Entre Ríos Santa Fe, Río de la Plata, Centro y Sur de Corrientes y Sudeste de Santiago del Estero se esperan para las próximas horas. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires mejoran lentamente las condiciones meteorológicas. Ya no tendremos lluvias, pero sí abundante nubosidad, vientos intensos que soplarán del sudeste y una máxima de 19 grados. El domingo, nubosidad variable, poco cambio de las temperaturas, máximas de 18 grados. Las lluvias volverán a partir de la tarde del lunes, con la posibilidad de precipitaciones máximas de 20 grados. El martes seguirán las lluvias. En el resto del país, atención que sigue el tiempo inestable a lo largo de la cordillera, lluvias y algunas nevadas a lo largo de la región con vientos intensos del sector oeste. Sobre la zona central, el mal tiempo afectará prácticamente el sur del litoral, Río de la Plata, condiciones que irán mejorando recién a partir de la tarde. En el resto de la región, vientos del sudeste y todavía algunas precipitaciones en la costa atlántica. Sobre Cuyo, sigue soplando viento intenso en la alta montaña, más de 120 kilómetros por hora, aumentos temporarios de nubosidad, 20 grados serán las temperaturas máximas. Sobre el noroeste argentino, habrá un aumento de nubosidad. Por el sur comenzará a descender la temperatura. Solo se mantendrá caluroso el extremo norte con máximas de 30 grados. Y en el litoral, desmejoran las condiciones meteorológicas allí también de sur a norte. Solo quedará formosa emisiones con tiempo muy caluroso y húmedo máximas que van a superar los 32 grados. Bueno, muy bien. Ustedes ya saben cómo va a estar el tiempo. Entonces, que hará el fin de semana. Nosotros nos encontramos el lunes. Ustedes, corte se mal y pasen la bien. Nos vemos. Que tengan un excelente, excelente final de jornada. Chao. Chau.